Continuamos redactando nuestro plan de negocio y es el momento de hacer un análisis del mercado. Juan, ¿en qué partes dividimos este análisis? Bien, nos encontramos, igual que si estuviésemos escribiendo un libro, en el tercer punto, tercer capítulo de lo que es redactar un plan de negocio con éxito. Aquí hablamos del análisis del mercado, por lo tanto, vamos a, de forma fría y de forma, como decíamos antes, de forma cuantitativa, con números y de forma cualitativa, lo que es texto, lo que son impresiones, vamos a hablar en este tercer punto de ello. Y lo vamos a anotar y lo vamos a escribir. Entonces estaríamos hablando de lo que vamos a hacer, vamos a, un ejemplo podría ser televisiones, ¿no? Imaginemos que queremos comercializar una marca de televisión y vamos a definir cómo se encuentra el mercado audiovisual ahora mismo. Qué tipo de personas están comprando televisiones habitualmente, dónde se venden más. Vamos a estudiar un poco en qué, de qué forma compran las televisiones el mercado. Si lo hacen por internet, si lo hacen en centros comerciales, en tiendas tradicionales. Y vamos a hacer un análisis. No tengamos prisa en hacer este plan de negocio. Si tardamos una semana o tardamos dos semanas, nos va a arrojar tanta luz, tanta claridad, que vamos a poder, lógicamente, luego trabajar muchísimo menos y lograr mayores resultados. Por lo tanto, a la hora de elegir, en el caso de los televisores, a la hora de elegir una manera de distribuirlos, si yo sé que, gracias a este tercer análisis del mercado, sé que se están vendiendo más en centros comerciales que en internet, lo que voy a hacer es una campaña encaminada a ello. Pero no quiero distraer a la persona que nos esté viendo. Hablamos exclusivamente de forma fría. Voy a analizar el mercado de las televisiones. ¿Cómo se venden? ¿Qué experiencia tienen los compradores? El área geográfica. ¿En qué zonas se venden más? En pueblos pequeños, en grandes ciudades, a las afueras de una gran capital, en el centro de una capital, no es lo mismo. Tenemos que analizar fríamente esos datos. Vemos en el tercer punto la segmentación. Igual, dentro de lo que es una gama de televisores, ¿qué televisores de qué pulgadas se están vendiendo más? Podría ser un elemento de segmentación. Igual que podríamos decir otro elemento de segmentación, lo que hablábamos antes de si se está comercializando más en grandes núcleos o en pequeños núcleos. La estrategia de empresa. ¿Qué estrategia tenemos con respecto al mercado? ¿En qué, dentro de esas posibilidades que existe de nuestro producto o servicio, en este caso la televisión, ¿qué estrategia voy a seguir? De forma breve, vamos a intentar hablar sobre ello y definirlo claramente en este punto tercero. Mi estrategia con respecto al mercado de las televisiones va a ser de esta o aquella manera encaminada a vender televisores solamente de 40 pulgadas o más grandes. Pero vamos a hablar qué estrategia y de qué manera queremos introducirnos en el mercado. Y por último, un análisis frío, como si estuvieses hablando a una tercera persona de cuál es el comportamiento del consumidor. Y ahí va a haber que indagar en lo que son los hábitos, como decíamos antes, qué tipo de productos se venden o hacia dónde tienden. Tenemos un claro ejemplo de los cines. Los cines quizás deberían mejorar, y es una crítica abierta, pues este tipo de estudios. Pensamos que muchas veces una gran multinacional que mueve millones de euros tiene que tener un plan de negocio, pero si lo tuviese, se hubiese dado cuenta de que están cerrando algunos cines porque precisamente no se ha innovado. Ahora están apareciendo incluso televisiones que van a permitir en dos o tres años el ver imágenes en 3D, que lo están haciendo ahora los cines, para captar público, o el empezar a emitir conciertos. Todo tiene que ver con un análisis efectivo del mercado. Y has centrado o has hecho hincapié un par de veces en hacer un análisis frío, centrarnos en el mercado, pero lo que has dicho quizás también se podría confundir con la demanda. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Sí, efectivamente, el análisis del mercado y la demanda van muy unidos. De hecho, el punto número 4 es el análisis de la demanda. Y el análisis del mercado, estamos hablando a nivel general, como estamos viendo, como cuando preguntamos dónde se compran más televisores, en qué sitios, cuánto se gasta el consumidor. En lo que es la parte de la demanda, es todavía profundizar más. Aquí hablamos de forma genérica, pero luego en el análisis de la demanda vamos a ver de verdad, con más cifras y más datos, un resumen de qué está ocurriendo con la venta de televisores y hacia dónde tiende, lo que estamos hablando de nuevas posibilidades. Bueno, y para que lo veamos más claro, ¿no tienes ninguna anécdota de esas que te gustan? Para que veamos este punto número 3. Sí, sabemos que las anécdotas muchas veces desconocemos si son reales o no. Yo tengo entendido que esta anécdota... Tenemos que la del cocodrilo no sea verdad. Bueno, tuvo buen final, afortunadamente tuvo buen final. No sabemos qué premio eligió de los tres, pero sin duda tuvo buen final. En este caso, esta anécdota no tiene buen final. Es de un empresario, de un ingeniero agrícola, una persona muy conocida, que en un momento dado decidió demostrar al mundo que en África, por ejemplo, en Camerún, había un sitio increíble para lo que es plantar tomates. Y entonces lo que hizo este hombre fue anunciarlo a bombo y platillo, en diferentes medios, donde iba a demostrar en un sitio que había localizado, había hecho unos análisis increíbles con lo que es, había testado la tierra, bueno, laboratorios, mandó llevar un laboratorio allí a Camerún y empezó a convocar a medios de comunicación donde enseñó cómo crecían los tomates en esa zona. Era una zona cerca de un pantano y se le acercó el jefe de una tribu que vivía por allí y de forma insistente le decía a este ingeniero que estaba cometiendo un error, que no debería plantar tomates. Este hombre, este ingeniero, hizo de ello una apuesta y, como decíamos antes, mandó llamar a los medios de comunicación cuando vio que los tomates que había producido esa tierra eran tremendos, efectivamente estaba lo cierto. Total, que convocó al día siguiente a los medios y ¿cuál fue su sorpresa? cuando al día siguiente en la plantación no quedaba ni un solo tomate. Parece ser que es verídico. ¿Sabes lo que ocurrió, Juan Pablo? ¿Qué? Que los hipopótamos que estaban cerca se habían zampado todos los tomates. ¿Qué ocurrió ahí? Que no analizó el mercado, no analizó por qué en la zona no existían tomates tan grandes. Se limitó solamente a una parte específica, no escuchó el mercado. Entonces, esta es una anécdota muy buena que suelo contar precisamente por ello, para que nos demos cuenta que muchas veces montamos un negocio no solamente sin un plan definido, sino sobre todo sin escuchar al mercado. Pues con esta anécdota, Juan, vemos la importancia de hacer un buen análisis del mercado. Paso número 11. La financiación. Sin duda, muy importante saber cómo vamos a poder sacar adelante nuestro negocio, al menos los primeros meses, ¿no? Efectivamente. Y como decíamos, un plan de negocio puede ser perfectamente al inicio del negocio, como bien dices, Juan Pablo, o también puede ser porque necesitas, lógicamente, una ampliación para hacer crecer exponencialmente tu negocio y para ello necesitas inversores. Siempre el plan de negocio está vivo año tras año. Una manera también de saber si esa financiación es de verdad necesaria es hacer un pequeño test en Internet, promocionando ese producto, dándolo a conocer en Internet y viendo a ver qué ocurre, qué respuesta te da el mercado. Y con esa prueba de esos meses, semanas, a partir de ahí incluirlo dentro del apartado del plan de negocio. Es una manera, no digo de autofinanciarte, pero posiblemente te pueda servir como test. Eso es una parte importante de la financiación, sin duda. Perfecto. Tienes una diapositiva preparada en la que vamos a ampliar la información, ¿no? Sí. Hay muchas veces que grandes ideas, grandes planes de negocio que están ahí en ciernes, que se están creando en la mente de muchos emprendedores, no ven la luz por este motivo, porque no se atreven a dividir esos beneficios con otros socios. Por ejemplo, el primer punto, aportaciones de socios. Y hoy en día, más que nunca, nos estamos encontrando con personas que se van asociando para que cada una ponga una parte de capital y a partir de ahí, bueno, pues vayan de alguna manera haciendo realidad ese proyecto. La otra parte serían inversores de capital privado, por ejemplo, inversores privados o las empresas de capital riesgo, que cada vez están más de moda, y están buscando, como locos, planes de negocio, ideas, emprendedores, que quieran aportar un valor a la sociedad. Por lo tanto, esa es otra fuente que no hay que desechar y que no hay que, por qué decir, bueno, si no tengo capital, no puedo empezar un negocio. Esta parte es vital, ¿no? Luego estaríamos hablando de entidades financieras públicas, que, bueno, sabemos que están ahí, que nos pueden dar subvenciones y hay que acudir a ellas para ver qué capital nos puede dar, o privadas, como decíamos anteriormente. Y, por último, subvenciones que también hay que solicitar, ¿no? Todas esas fuentes de financiación, incluido cualquier otra que se te pueda ocurrir, como aportar incluso familiares que puedan aportar un capital y al año siguiente devolvérselo, hay una multitud de ideas para que finalmente el proyecto se lleve a cabo. Pues con esto finalizamos el paso número 11, así que vamos ya con las conclusiones. El último paso de la redacción de nuestro plan de negocio va a ser el de la conclusión. Juan, ¿qué debemos incluir dentro de este punto? Eso, ese es el último, también importante, como todos los demás, y es, como decíamos al principio, nuestro tesoro. Es un libro que nosotros empezamos a escribir y que nosotros recomendamos que se haga siempre, antes de anunciar a familiares, amigos, conocidos, que vamos a montar un negocio. Porque dependiendo del resultado de este plan de negocio, te podrá hacer en el segundo, tercero, cuarto punto, desistir. Y no pasa nada. Pero esta información, el recopilar todos estos datos, vendrá muy bien. Concentrándonos, como bien decía Juan Pablo, en el punto número 12, es como el final del libro, donde lo que decimos es un poco nuestra conclusión. Después de que hemos recorrido esos 11 puntos y donde ya podemos hacernos una idea muy clara de lo que es el negocio, de nuestras oportunidades, de los pros, de los contras, a partir de ahí, en este último punto, que pueden ser dos párrafos o tres, lo que hacemos es concluirlo. Y decir, en base a los objetivos que tenemos planificados, las ganas, la ambición, en base a la cantidad de inversión que necesitamos crear, pensamos que este negocio puede tener salida. Es una especie de resultado final, algo lógico, ¿no? Un desenlace de lo que conlleva desde lo que es el estudio del entorno hasta lo que es el estudio del producto. Así que con esto ya tendríamos finalizado nuestro plan de negocio. Efectivamente, ya ahí terminamos y ahí tenemos ya lo que vamos a presentar o bien a nosotros mismos, que somos los que tenemos que hacer que ese plan de negocio siga vivo, como posibles inversores, bancos, cualquier. Ese plan de negocio podrá servirnos a lo largo de nuestra empresa o incluso, como decíamos antes, para vender el negocio. Muchas veces creemos que un negocio es para toda la vida, pero no olvidemos que somos emprendedores, empresarios y que los grandes grupos empresariales hacen eso, precisamente. Por lo tanto, uno de los objetivos es ese, precisamente, realizar un plan de negocio que nos sirva para dar a conocer cómo funciona nuestro negocio, qué perspectivas tiene, dar valor, lo que denominamos en la escuela de inversión, crear un activo. Tú ya has terminado de crearlo, le has dado forma, ya funciona y con ese plan de negocio, a los 3-4 años se lo presentas a otros inversores para salirte del negocio. Por lo tanto, es una herramienta, como decíamos ahí en la diapositiva, es una herramienta que te sirve para explicar de forma optimista tu negocio, remarcando las posibilidades de éxito. Cuanto mejor lo hagas, mejor. Y como siempre decimos, si es visual, si puedes añadir un audio, si puedes añadir lo que es un vídeo, muchísimo mejor. Será algo que dará más valor a este plan de negocio y, por tanto, desear suerte a todo el mundo para que lo lleve a cabo. Bueno, pues con esto ya tendríamos terminado nuestro plan de negocio, pero vamos a aprovechar la presencia de Juan Aro para que nos dé unos consejos prácticos. Será en el próximo capítulo. Y ahora llega el momento, como les decíamos, de aprovechar la presencia de nuestro experto, Juan Aro, para que nos dé unos consejos prácticos y, por supuesto, positivos. 18 nada más y nada menos nos has preparado. Efectivamente, sí. He creído conveniente que sigamos estos 18 pasos, sobre todo, que ayudará a cualquier persona que quiera, como decíamos, crear su plan de negocio. Bien, pues vamos a verlos porque nos los has preparado en diapositivas. Sí. Pues tenemos el primero. Vaya al grano, sea breve. Y cada frase es importante. Es muy, muy, muy vital que pienses cada una de las palabras que vas a hacer en ese plan de negocio. Que no quieras quitártelo de encima y, de repente, pues utilices una jerga quizás complicada o simplemente te dediques a escribir y a escribir, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, el primer punto es que hay que ser muy breve. El segundo, lo que decíamos antes, vamos a intentar resumir en una página. Si tú tuvieses que mandar un único mail a una persona para evaluar tu negocio, ¿qué dirías? Por lo tanto, buen ejemplo también el segundo consejo. El tercero, lo decíamos también a lo largo del curso, tenemos que escribir con un tono optimista y seguro. Y, sobre todo, hablar en términos como que se va a realizar, no en un incondicional, con dudas para nada. Si tuviera. Exactamente. Si consiguiera. Efectivamente. Tenemos que hablar con esa seguridad. Vamos a intentar sementar, que sería el número cuatro, y, sobre todo, conocer su mercado. Recordemos la anécdota que hablábamos del africano, ¿no? De África, de los tomates. Vamos a recordarlo de los hipopótamos. Y, por ello, el número cuatro, vamos a dedicar tiempo a conocer el mercado. Y, sobre todo, identificar lo que son comportamientos y necesidades. El número cinco, estaríamos hablando de cosas que no conocemos, en productos nuevos. Y aquí nos dejamos muchas veces manipular por las emociones. Creemos que vamos a sacar una línea nueva de producto, un servicio que va a ser rompedor. Y, de repente, nos hacemos previsiones que son demasiado optimistas, ¿no? Por lo tanto, el consejo nuestro número cinco es que no hagas previsiones demasiado optimistas con algo que no se conoce, ¿no? Sin duda. El seis, define el ciclo del producto y la fase. Efectivamente. Muchas veces creemos que aquello que innovamos o aquel producto que sacamos, creemos que va a durar eternamente. Tenemos que saber en qué fase está ese producto a nivel general, a nivel de mercado. Y, por tanto, definir en qué fase está ahora, ¿no? Por lo tanto, a partir de ahí, ese consejo es muy importante. Define en qué fase. Está en una fase creciente o en una fase decreciente, ¿no? El número siete, vamos a intentar manejar esos datos que decíamos que quizás te lleven un poco de tiempo el conseguirlos, ¿no? Lo que son datos macroeconómicos a nivel, pues, del producto interior bruto, el número de empresas, el IPC, todo eso. Importa y mucho en un plan de negocio para que cualquier inversor decida invertir uno, diez o veinte millones de euros. ¿Por qué no? Si tú tienes un buen negocio y piensas en grande, posiblemente deberás de contar con toda esa información. Muy bien, vamos con el octavo. Analice los cambios socioculturales, tendencias y preferencias. Como estamos comentando ahí, no puedes vivir de cara a lo que está sucediendo y hacia donde tienden los consumidores, ¿no? Por lo tanto, vamos a dedicar tiempo, en ese punto número ocho, a analizar esas preferencias y lo que pide la gente, ¿no? O sea que ese punto también es un consejo muy positivo. Número nueve. Vamos a recopilar información, como decíamos, que aparece en los medios de comunicación e internet. Todo lo que sea relacionado con tu negocio, con tu producto, con tu servicio, vamos a reunirlo, ¿por qué no? Aparte, además del plan de negocio, a reunirlo para tenerlo como argumento, posiblemente en cualquier reunión que tengamos. Número diez. Lo que decíamos antes. Vamos a tomar especial atención a lo que son los puntos fuertes, tanto de tu empresa, de tu negocio, de tu producto. Todo aquello que veas que suma y vamos a intentar minimizar un poquito los puntos débiles. Número once. Elaborar planes de contingencia. Esto es muy importante. Si tú, nosotros lo denominamos en la escuela de inversión, que no tienes que poner todos los huevos en la misma cesta. Por lo tanto, no puedes depender exclusivamente de un único producto o de un único servicio. Hay que analizar en ese plan de negocio si todas las ventas se deben a un único producto y si es así, tienes que tener cuidado porque si el mercado te da la espalda, como bien decimos ahí, tienes que elaborar planes de salida, planes de contingencia para decir, bueno, tenemos otro producto que van a hacer o otro tipo de servicio que puede paliar un posible problema futuro. El consejo número doce. Subraye las cualidades de su equipo. Esto es vital. Tú no puedes emprender un negocio, sea pequeño, mediano o grande. Si cuentas con un equipo, no puedes minimizarlo. Tienes que, al contrario, subrayar todo lo positivo y todo lo innovador que tiene ese equipo. Y esto es algo que en los planes de negocio a veces falta. Por lo tanto, positivo consejo también. Esto es curioso. El trece. Dea a conocer su competencia en el informe. Es decir, también hay que reseñar contra quién estamos compitiendo. Efectivamente. Cuanto más extenso sea la elaboración de que conoces bien a tu competencia, cómo trabaja, cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles, cuánto factura, de qué manera tú vas a competir con ellos. No olvidemos, aunque sea mal ejemplo, que casi tú vas a ir a una guerra donde vas a encontrar que los consumidores tienen multitud de opciones. Por lo tanto, eso dará mucho más valor a tu plan de negocio y, por tanto, a que tu negocio crezca. Claro que sí. Número 14, como vemos ahí, no tenemos que ser excesivamente técnicos. No se trata de que el plan de negocio ocupe 50 folios de números y cifras. Todo lo contrario. Tiene que ser algo flexible y que invite a la lectura o al visionado, porque somos muy amigos de utilizar las tecnologías, incluso a la hora de realizar un plan de negocio. El consejo número 15, Juan, ya lo hemos comentado durante el curso, preste atención a la estrategia de distribución. Sí, lo hemos rebalcado aquí entre estos 18 consejos positivos porque nos cerramos en métodos tradicionales para distribuir las cosas y, a veces, es algo tan sencillo como subcontratar, subcontratar ese servicio y quitarnos un problema de encima. Entonces, hay que prestar atención a esa estrategia de distribución donde, posiblemente, si la realizas tú, tendrás que contratar personal, camiones y, muchas veces, lo simple es lo que te hace ganar. Entonces, por eso lo hemos destacado ahí. Bueno, pues siguiente, 16. El presidente de Coca-Cola le dijeron una vez que si tuviese 5 dólares, a qué destinaría 4 y él contestó que, sin ninguna duda, publicidad. Esto es algo que flaquean muchos empresarios. Hay que destinar dinero a saber cómo promocionar, cómo llegar al máximo número de gente. Ahora tenemos una oportunidad con las redes sociales fantástica, que cada vez la van utilizando más y más gente y, por tanto, cualquier negocio no puede dar la espalda a ese canal barato y que te permitirá llegar a mucha gente en muy poco tiempo. Vamos con el consejo número 17. Analice con cuidado la política de precios. Efectivamente. Importante porque ahí se equivocan muchísimos planes de negocio. No verá a la luz de forma real el hecho de tener precios equivocados, de no haber hecho un estudio correcto o de querer, como decíamos antes, competir o pensar que por vender más barato vamos a tener más éxito. No recordemos que si nuestro único argumento son los precios, al final siempre va a aparecer alguien que va a tener precios más económicos y, por tanto, te desplazarán. Por lo tanto, cuidado con la política de precios que pongas a cualquier producto o servicio. Importante. Vamos con el último, Juan. Vamos con el último punto, el número 18, y tiene que ver con preparar informes, planes de negocio, informes económicos, sobre todo, con un periodo de 3 a 5 años. Muy importante. Existen muchos planes de negocio que solamente se preparan y uno se da cuenta para pedir algo de dinero a un inversor y tienen el corto plazo. Muchas veces porque no se cree en el propio negocio y se piensa que dentro de 3 o 4 años igual ha desaparecido. Y esto no es positivo. Ese plan de negocio tiene que reflejar ese estudio económico de 3 a 5 años, así como el cash flow. La parte financiera de cobros y pagos tiene que estar bien clara y se tiene que ver que es viable que el negocio subsista durante un año. Por eso decíamos antes la importancia de controlar los gastos, sobre todo al principio. Esto es vital. Bueno, pues alguna cosa más que quieras decirnos, Juan. Nada más, simplemente dar las gracias a vosotros por invitarme, desear mucha suerte a todas las personas que vayan a emprender o que tengan un negocio, que se animen a chequear o a redactar su plan de negocio y desearos mucha suerte. Bueno, pues Juan Aro nos ha acompañado hoy, cofundador de la Escuela de Inversión.com, además de conferenciante y formador en diversas áreas empresariales. Muchísimas gracias, Juan Aro, por habernos acompañado. Gracias a ti. Y a ustedes, hasta pronto. Una vez que hemos analizado las condiciones que rodean a nuestro negocio, llega el momento de mirar hacia nosotros mismos y realizar el análisis de nuestra empresa. Juan. Efectivamente, Juan Pablo. Hasta ahora lo que hemos hecho es, de alguna manera, ir viendo si realmente tenemos oportunidad de entrar al mercado. Y tenemos que ser fríos y calculadores. Y si el plan de negocio nos dice que no entremos, pues no entramos, por ejemplo, al analizar lo que es la demanda o analizar el mercado o lo que decíamos en la propuesta única de ventas, el coger y decir, bueno, no tengo elementos diferenciadores, pues entonces me marcho del mercado. O, incluso, aunque tengamos un negocio, una actividad que llevemos tres, cuatro, cinco años con ella, si vamos a lanzar un nuevo negocio o pedir inversores, si vemos que el plan de negocio nos está diciendo que no, pues no sigamos adelante. Estamos en el punto de mirarnos ahora, como bien decías, a nosotros mismos. Vamos a intentar enseñar al mundo, de eso se trata, enseñar al mundo qué activo tenemos, qué somos como empresa. ¿Cuál es el análisis de nuestra compañía? Y empezamos con el primer punto, antecedentes e historial. A nivel de las personas que componen ese proyecto o esa empresa o ese nuevo departamento, ¿quién va a llevar a cabo todo eso? ¿Qué antecedente? De forma escueta, no se trata de poner un currículum o tres páginas, no, no, de forma escueta. O sea, qué logros han tenido las personas que estamos analizando, que van a llevar adelante. Esto es muy importante. Yo diría que este punto número es esto, es realmente algo que suelen mirar cualquier inversor que se precie, porque quieren ver quién está detrás. Las empresas de capital de riesgo que están tan de moda, lo que hacen es mirar esto con lupa, porque es quien tira del negocio. Por lo tanto, aquí hay que dedicarle tiempo, lo que decíamos antes, intentar combinarlo, por qué no, con audios y con vídeos, donde haga posible que esa persona se haga una idea con ver dos, tres, cuatro vídeos sobre quiénes son esas personas. No solamente un papel que es demasiado frío. Por lo tanto, el segundo es el equipo directivo. Esas personas también, bueno, qué formación tienen, quiénes son, qué han hecho en el pasado, esté o no está relacionado con el producto o con el servicio. Ahora estamos analizando solamente a nosotros mismos. Objetivo estratégico. ¿Cuál es el objetivo de la empresa? ¿La empresa dónde quiere estar de aquí a dos o tres años? Conocemos muchos negocios que son creados para luego venderlos o, por ejemplo, el objetivo estratégico de colocarse en segundo, en tercer o cuarto lugar de ese mercado potencial. Eso tiene que venir ahí en ese análisis de la empresa. ¿Cuál es el objetivo? Aunque luego hablaremos de ello. El tema de los productos o servicios, de forma general. ¿Qué servicios a nivel global tiene la empresa o tiene pensado desarrollar? Hablemos también de presente y futuro. Luego lo que hablamos del análisis DAFO, que son debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Aquí volvemos a lo mismo. Hay que ser un poquito cauto, pero a la vez pícaro. Es decir, no puedes empezar a hablar esas debilidades como algo, igual que hace algunas... Que puede, digamos, lastrar tu negocio. Eso es. Tiene que ser optimista, lógicamente. Y tienes que agrandar, hasta un punto, agrandar aquellas fortalezas que tú tienes y que tiene tu equipo y que tiene ese posible negocio, línea de producto. Llámalo como quieras, ¿no? Pero en definitiva se trata de hacer esa relación de forma fría, elegante. Es bueno que este plan de negocio sea revisado por más gente, pero en este punto volvemos a lo mismo. Tienes que aumentar lo que son las oportunidades y las fortalezas y luego lo que es las debilidades y las amenazas, pues lógicamente minimizarlas un poco, ¿no? Aunque tienes que ponerlas, porque me encuentro planes de negocio también que efectivamente no las ponen. Simplemente hablan de las oportunidades y de las fortalezas. Y se creen que por ocultar eso, bueno, pues el plan de negocio va a ser más atractivo y no. Si tú tienes un hándicap de que todos los empresarios sois jóvenes, pues tienes que decirlo. O que no han montado ningún negocio, eso puede ser una debilidad, pero no hay que darle demasiado bombo. Bueno, luego estaríamos hablando de lo que es la infraestructura, edificios y naves. Si es que existen, porque hoy en día, como sabemos, vuelvo a lo de antes. No tiene por qué existir para montar un negocio. Y luego la capacidad tecnológica, también hay que hablar de ella. Ya sea un negocio de un puesto de flores, pero tenemos que, de alguna manera, porque el crecimiento exponencial que están teniendo los negocios, tienen algún componente de innovación tecnológica. Por lo tanto, tiene que venir ahí en ese análisis de la empresa. Pues, Juan, esta es esa mirada hacia nosotros mismos que incluimos dentro del plan de negocios. En este capítulo hemos visto el análisis de la empresa. Vamos ahora con el paso número 7, el análisis de la competencia. Juan, esto quizás sí que lo mira un poquito más la gente, ¿no? Por lo menos el hecho de que haya un negocio similar cerca. No sé hasta qué punto inciden dentro de los productos que tienen, cómo atienden. Pero quizás sí que la competencia sí que se fija uno antes de crear un negocio, ¿no? Efectivamente, sí. Estamos en el número 7 de los 12 pasos. Y lo que es analizar la competencia es algo que, a priori, es lo que primero hace una persona. Dice, bueno, a ver cuánta gente hay de un negocio similar, ya sea físico, como tú bien dices, a la hora de poner una tienda, o pueda ser en un entorno como Internet, un entorno online. Pero qué duda cabe que eso se nos olvida. Y muchas veces ese tipo de análisis lo hacemos de forma muy superficial. En un plan de negocio que se precie, que tiene que estar, repito, todo escrito y no en la cabeza, como ocurre en la mayoría de los empresarios, se trata de analizar a fondo la competencia. Es decir, vamos a ver hasta qué punto esa empresa sirve los productos y servicios en su momento. Para ello, lo más interesante es hacerte cliente o ir a los clientes que han comprado a hacer una especie de pseudoencuesta. En esto, el mercado americano, los yankees, lo tienen casi en todos los protocolos de sus sistemas, donde obligan a sus trabajadores, obligan, entre comillas, a sus trabajadores a ir una vez al mes, por ejemplo, conozco varios restaurantes donde tienen como trabajo, además del suyo, el tener que ir a comer a otro restaurante de la competencia y elaborar un informe. Esto aquí en España no se da tanto. Es decir, la competencia es como alguien que se le ve fuera y que lo único que puedes conocer es por lo que te dicen. Pero en Estados Unidos existe esa vocación, porque el mercado es mucho más competitivo que en Europa, y existe esa vocación de tener que hacer los deberes. Cada trabajador, ya no solamente el empresario, sino el trabajador, tiene que ir a conocer si es un camarero, cómo atienden otros camareros de otros restaurantes y hacer un informe y dárselo a la empresa. Aquí en España me he encontrado con una empresa francesa, también, que lo hacía, donde sus trabajadores tenían que ir a otros centros comerciales y elaborar un informe. A eso es a lo que nos referimos. No hacer un plan de negocio de análisis de la competencia solamente en el momento de la creación, sino todos estos puntos, como estamos viendo, estos 12 puntos que vamos a hablar hoy, tienen que ser vivos, dinámicos, y tenemos que estar actualizándonos. Como muestras en la diapositiva que nos presentas, pues también hay algunos datos, como ventas totales, trabajadores, que ya tienes que indagar un poquito más. Sí, efectivamente. Como bien hablamos genéricamente de estudiar la competencia, su trayectoria importante, de dónde viene esa empresa, cómo se ha creado. Si hay algún grupo detrás, cuidado con esto, porque muchas veces no sabemos que igual está inmerso en un grupo audiovisual y eso nos puede influir en otras líneas de negocio que vayamos a crear después. Los recursos que tienen, una empresa con 10 trabajadores que con 200, y luego las estrategias. Esto ya es más complicado averiguar qué estrategias tiene la competencia a medio o largo plazo. Ya hay aquí, bueno, pues esa información suele ser muy confidencial, pero es bueno intentar averiguarla. Y luego, a nivel de ratios, a nivel de ratios, pues dentro de este punto número 7, volvemos a lo mismo, no me vale con que un análisis sea, de alguna manera, demasiado cualitativo, demasiado genérico. Tiene que ser concreto. Tenemos que hablar de ratios de ventas. Es decir, cuánto está vendiendo, están siendo crecientes las ventas de la competencia mía directa, esos 3, 4 competidores míos que me están arrebatando mi nicho de mercado. Vamos a ver qué trabajadores, como decíamos, tienen, qué instalaciones, ventas por trabajador, nivel tecnológico, y a partir de ahí, todos esos ratios que me ayuden a conocer mejor la competencia. Y estos datos pueden ser difíciles de obtener, porque, por ejemplo, ventas por trabajador, ¿a dónde acude uno para recibir tal información? Esa información, bueno, decíamos antes que la Cámara de Comercio tiene esa información genérica de lo que es la compañía, y luego hay una labor de investigación, pues a través de gente que puedas conocer, a través de Internet, buscar en Google, pero en definitiva, sí es verdad que hay, bueno, elementos que son más complicados. Las ventas las tienen que publicar, es obligatorio publicar esas ventas, los beneficios, pero bueno, luego hay que hacer estimaciones tuyas. Si tú sabes que esa empresa está vendiendo más productos o menos productos, ventas totales, lo divides entre los trabajadores que tienen, y ya tienes ahí una venta, un ratio de venta de trabajador por empleado. Entonces, es una manera, pero efectivamente habrá ratios más sencillos que otros. Pero lo importante es la voluntad, el querer hacerlo, y tener ese punto número 7 bien escrito, y sobre todo será importante para ti, porque te dará más confianza. No olvidemos que el plan de negocio, como decíamos en la anécdota primera, lo que te va a dar es ese impulso para seguir adelante. Lo que sí tenemos nosotros es este punto número 7, muy bien explicado, Juan. Muchas gracias. Estrategia de desarrollo es el punto número 8, y nos va a explicar ahora mismo, Juan, en qué consiste. Bien, efectivamente este es uno de los puntos quizás más extensos, y muchas veces cuando queremos hacer el plan de negocio, pues al vernos con el desarrollo de este punto, pues nos damos cuenta de que queremos levantarnos y marcharnos, pero hablamos a lo de siempre. El que tú hagas un buen plan de negocio, siguiendo todos los puntos, y más en este, en el número 8, te va a dar fortaleza, confianza, y sobre todo te va a dar ese mapa que decíamos anteriormente. Este es un punto, Juan, que según las diapositivas que nos presentas, lo has dividido en tres partes, ¿no? Efectivamente. La primera es, sobre todo, definir las estrategias generales, hacia dónde quiero tender. La segunda son los objetivos, es decir, qué objetivos estratégicos a nivel de ratios y números, que volvemos siempre a lo mismo, que aunque no seas experto en ello, hace falta apoyarse en todas esas cifras, ¿no? Y luego estaríamos hablando de lo que llamamos el marketing mix, donde tienes que ver lo que va a ser tu política de precio, tu política de distribución de producto, y finalmente de promoción, algo que tampoco separa a la gente. Empieza a lanzar su negocio y luego, cuando ya está inmerso, dice, bueno, ¿ahora qué se me ocurre? Todo eso tiene que estar primero en este gran libro o tesoro, que es el plan de negocio. Pues vamos con la primera de esas partes, las estrategias posibles. Podemos empezar con un ejemplo de lo que podemos pensar que es casual, como por ejemplo el lanzamiento que todos recordaremos de la Wii, la consola de Nintendo, donde se anunciaba una fecha, todo eso está dentro del plan de negocio de Nintendo, del lanzamiento de este producto, de la Wii, que tanto éxito ha tenido, y nos damos cuenta que de forma descarada se sacaron muy pocas unidades a la venta para que al final el mercado mismo empezase a comentar y a comunicar que se habían vendido todas. Esto es un ejemplo de una estrategia diseñada y delimitada para lograr eso que queríamos, que la gente hablase de la Nintendo. Entonces, tenemos, como vemos ahí, dentro de esas estrategias, tenemos que ver en qué nuevos mercados queremos introducirnos, que es, de alguna manera, ver hasta qué punto yo quiero introducirme en un mercado más o menos virgen, o en un mercado que ya existe, o diferenciado, o simplemente competir con un mercado existente. Eso está dentro de esta primera parte que llamamos estrategias posibles. La expansión de la cuota de mercado actual, lo mismo. Tenemos que definir si queremos que ese mercado crezca o simplemente arrebatar una parte del pastel. Por lo tanto, es otra estrategia que hay que definir y escribir. Como decíamos, no tienen que estar todas. Tú tienes que elegir qué estrategias y ponerlas por escrito. Luego estaríamos con el siguiente punto, que es el atrincheramiento en el mercado actual, lo que decíamos. Puedes coger y decir, no, yo voy a intentar rebatar una parte del mercado a otro competidor mío y no voy a crear nada nuevo. Esa podría ser otra estrategia posible. La retirada del mercado, también importante. Tú puedes plantear el hecho de decir, bueno, voy a crear una demanda y luego, de golpe, me retiro del mercado y espero un tiempo hasta que se vuelva a crear otra demanda con otro producto similar. Luego, el segundo, hablaríamos de lo que decíamos de objetivos estratégicos. Y volvemos a hablar de esa parte numérica, donde tenemos que definir en este paso, por eso es el más pesado, cuántos clientes vamos a intentar lograr, cuántas ventas, cómo no, el tema de márgenes, rentabilidades, tienen que ir por escrito. Es una previsión a 1, 2, 3, hasta 5 años. Y a partir de ahí, lo mismo. Es decir, lo que hemos dicho en el punto A, si yo voy a penetrar en un nuevo mercado, ¿de qué porcentaje hablo? Estimado. Que yo voy a intentar. Y luego hay que medirlo, que es un poco lo que nos pasa. Que hay muchos empresarios que dicen, bueno, ¿cómo mido yo eso si estoy constantemente metido en mi negocio? Ese es otro problema. Pero, en definitiva, se trata de buscar esas cifras y ponerlas en este punto B a la hora de decir, bueno, tengo pensado dentro de dos años lanzar estos nuevos productos, estas nuevas líneas con esta estimación de ventas, esta estimación de lo que son beneficios. Y luego, por último, el marketing mix que decíamos, que conlleva esas cuatro patas de esa mesa, que hemos dicho que es producto, precio, distribución y, finalmente, promoción. A partir de ahí, lo mismo. Dentro del producto, vamos a hablar del mismo, de forma cualitativa y cuantitativa. ¿Qué va a tener ese producto? ¿Cuántas ventas quiero hacer? ¿De qué manera quiero penetrar? Hablando exclusivamente del producto. Que son lo que nos pones en la diapositiva, cómo definir políticas de cada uno, ¿no? Efectivamente. Vamos a definir qué voy a hacer con ese producto, de qué manera, a qué mercado vamos a ir también. Pero, sobre todo, nos centramos en únicamente el producto. Y, a partir de ahí, definimos si va a tener colores, si no va a tener colores, si va a tener alguna diferenciación o no la va a tener. Y ahí definimos absolutamente todo. Lo mismo con el precio. Tú tienes dos formas. Igual que en el tema del producto, tú puedes crear, modificar o simplemente hacer un producto de la competencia con una diferenciación pequeña. Lo mismo con el precio. Tú vas a elegir si quieres competir de alguna manera en precio. Quieres tener precios iguales que la competencia, más baratos o precios superiores. Donde tú lo que vas a hacer es salirte del mercado. Algo que recomendamos a la hora de crear un negocio. Por lo tanto, todo eso es parte de la política del precio. Y luego, finalmente, tenemos lo que es la distribución. Hay gente que, gracias a haber realizado un plan de negocio, se da cuenta que los gastos de distribuir ese producto son enormes. Porque no han hecho este plan de negocio y han visto distintas formas de distribuir ese producto. Si o bien en venta directa, con mayoristas, con minoristas, en régimen de franquicia. Entonces, tú tienes que ver, no estudiar todas, simplemente estudiar las que has elegido y hacer tus deberes, que es hacer los números. Si realmente ves que esa política de distribución es la adecuada, seguir adelante. Y si no, la cambiamos. Y en cuanto a la promoción, por último, Juan. La más importante, sin duda, tampoco se hace. Es decir, el hecho de decir, vamos a ver cómo vamos a promocionar estos productos. Qué campaña va a haber, qué tipo de inversiones, en qué medios. Si se van a utilizar canales tradicionales o se van a utilizar canales nuevos que no existen o que están emergiendo, como es el tema de Internet o la tecnología. En principio, se trata un poco de definir esas cuatro políticas, como tú bien decías, Juan Pablo. Pues con esto finalizamos el paso número 8, estrategias de desarrollo. Continuamos con la redacción del plan de negocio. En esta ocasión hablamos del paso número 9, claves del éxito de nuestro negocio. Juan. Así es, punto importante también, este noveno. Y sin duda, volvemos a lo de siempre. Hay que dedicar tiempo, pensar, no tener miedo en aquello que pueda opinar el mercado y simplemente ser valiente y empezar a decir qué claves son importantes en mi negocio. Qué va a marcar una diferencia en lo que es la creación de un producto, de un servicio. Pero vamos a ella. Ahí tenemos algunos ejemplos que pueden ser precios mínimos, donde tú puedes lanzar al mercado algo escandalosamente económico y con ello romper un poco la trayectoria normal. Puedes empezar diciendo que quieres obsequiar o hacer algunos regalos, como hemos visto ejemplos en distintos gremios donde se ofrecen regalos de forma casi muchas veces insultante. Calidad del servicio, aunque todo esto es demasiado genérico. Son términos que muchas veces, bueno, pues sucumben a algo etéreo y de lo que se trata es de que, bueno, calidad del servicio, ¿cómo? Es decir, cuantifícamelo. Porque al final todos los negocios, todas las empresas ofrecen esa calidad. Aquí hablamos de algo mucho más concreto. Es un ejemplo, lo que ponemos ahí. Igual que la capacidad de innovación queda muy bonito puesto ahí, pero lo que hace falta es, vamos a desarrollarlo, de qué manera estoy innovando dentro de mi producto, servicio, qué estoy haciendo distinto. Sobre todo mirado desde la óptica del consumidor, porque las claves del negocio muchas veces es el emprendedor, el empresario el que dice, bueno, estas son mis claves ya, pero ¿eso lo ve el consumidor final o no lo ve? Por lo tanto, tenemos que preguntarle a él. Puede ser también una distribución exclusiva donde sepas que durante un tiempo ese producto o servicio lo vas a llevar tú y, por tanto, puede ser también hay una clave importante del éxito del negocio. Un nuevo nicho de mercado, ahora se están creando muchísimos, como hemos visto, por ejemplo, el de las bebidas isotónicas o muchos otros, donde no existían y de repente aparece un nuevo mercado y, por tanto, una nueva posibilidad. ¿Por qué no puedes hacer tú lo mismo con un producto o un servicio? Se me viene a la cabeza, Juan, las pizzas. Muy bien, muy bien, efectivamente. Y cómo ha ido ampliando ese mercado, porque hasta ahora solamente se vendían pizzas y ahora te encuentras que se venden muchos más otros productos distintos relacionados con la alimentación. Eso sí. Oye, ponnos algún ejemplo. Nos encontramos con un promotor que estaba realizando un plan de negocio y cuando llegó a este punto nueve nos pidió asesoramiento. Y él mismo dijo una idea que le animamos a poner en marcha y que era un elemento diferenciador. Y era que quería vender los inmuebles con una asistenta durante dos años. Iba a ir tres veces a esa casa, esa persona, y estaba dentro del precio del piso y iba a hacer todas las labores de limpieza y demás. Bueno, pues en la publicidad fue tal que logró batir un récord de ventas suyo en su historia. Solamente por el mero hecho de buscar esa clave diferenciadora de ofrecer ese servicio extra con cada una de las viviendas. Este es un ejemplo verídico. Bueno, pues este ha sido otro de los pasos, el clave para la redacción de nuestro plan de negocio. Ahora vamos a por el punto número 10. Entramos ya de lleno en la redacción de nuestro plan de negocio y vamos a ver una serie de conceptos que son importantes para ello. Juan, en primer lugar, propósito del plan. ¿Cuál es este propósito? Bien, es el primer paso para redactar un plan de negocio, como decíamos antes, con éxito. Y para ello tiene que ver con el por qué. ¿Por qué realizamos este plan de negocio? Y tiene que estar documentado y escrito. Para ello quiero comenzar con una pequeña anécdota de dos empresarios, Luis y María, que vivían en Toledo y tenían que marcharse a Estados Unidos a crear nuevos negocios. Estos empresarios decidieron que una forma de dar las gracias a todos los habitantes de Toledo era sacar un anuncio en prensa, notificarlo en radio, en televisión, que iban a hacer una fiesta con tres premios. Era su manera de dar las gracias al pueblo de allí, a los toledanos. Y en ese momento publicaron que tenía que elegir un ganador, no decían la prueba, la iban a notificar justo en el día X, llámale el día que quieras. Y los tres premios eran, por un lado, un Ferrari rojo, el segundo, una gran mansión, y el tercero, la mano de su hija, que era una chica que no era muy agraciada, y tenían problemas para casarla. Entonces, bueno, pues llegó el día, imagínate, Toledo, todos los habitantes empezaron a comentar en qué consistía la prueba, porque todos querían participar. Llegó ese día y en el jardín, pues Luis y María chocaron las copas y se acercaron a todo el mundo. Todo el mundo expectante, prácticamente, bueno, lo que querían más que darle la despedida a esta pareja era ganar ese premio. Finalmente, estos anfitriones decidieron contar que la prueba era muy sencilla. Señalaron una piscina olímpica que estaba en el jardín, y lo único que tenían que hacer era nadar, de una punta a otra. El primero que llegase, se llegaba el premio. La gente empezó a acercarse, ellos iban a dar la salida, y los jardineros quitaron la lona que cubría esa piscina olímpica. Se encontraron, la gente, cuando ya algunos se quitaban la ropa para poder nadar más deprisa, en ese momento se dieron cuenta que había algún caimán, había pirañas, había un tiburón que habían metido, y ya la prueba no era tan sencilla. En ese momento la gente se echó para atrás y esta pareja, Luis y María, dio la salida. Nadie se tiraba. Bien, al final Luis y María se giraron y se fueron hacia la casa, y en ese momento una persona saltó y empezó a nadar, como en los dibujos animados, un tiburón haciendo clac, clac, detrás. De un salto llega al otro lado, y en ese momento la gente empieza a aplaudir, Luis y María se acercan para allá, este muchacho empezó a levantarse, a intentar volver a recobrar el aliento, y la primera pregunta que le hizo, ya termino con la anécdota, Juan Pablo, la primera pregunta es, oye, cuéntanos, ¿cómo lo has conseguido? Dinos, ¿qué premio quieres de los tres? ¿La mano de mi hija? ¿Quieres el Ferrari? ¿O esta mansión tan impresionante? Y la respuesta de este joven fue la siguiente. Dice, mira, yo lo único que quiero es cortarle los brazos al que me empujó. Entonces, muchas veces lo que pretendemos con esta anécdota es precisamente esto, que el plan de negocio sea esto mismo, un impulso positivo, algo que te anime a sacar adelante ese negocio. Por lo tanto, empezamos con este primer punto, si te parece. Que esperemos que no sea tan complicado como nadar entre cocodrilos, pirañas y cosas similares, ¿no? No, por supuesto que no. Que siempre es necesario un empujoncito, ¿no? Para lanzarse a un negocio y que el mejor seguro es hacer un buen plan de negocio. Y tiene que ser, además, tu tesoro más preciado. Es decir, el plan de negocio va a ser un poco tu mapa de ruta, hablaremos luego más adelante de ello, pero tiene que ser algo que no puedes dar un paso sin ello. Porque si no, las emociones te van a poder y te van a embaucar hacia sitios que no te van a llevar. Tú vas a creer que algo es positivo y luego no va a ser tanto. Por lo tanto, el plan de negocio te va a marcar. Perfecto. Pues nos has traído unas diapositivas que vamos siguiendo a lo largo de este curso. Con lo cual, vamos con este primer capítulo, propósito del plan. Muy bien. Bueno, pues como decíamos al principio, consta con lo que es el por qué. Y tiene que estar documentado. No basta con decirlo. Hay gente que yo me reúno con empresarios y les pregunto, enséñame tu plan de negocio. Y muchos no lo tienen. Lo tienen en la cabeza. Pero no es lugar. El propósito del plan, muchas veces, como vemos en el primer punto, puede ser la búsqueda de inversores o financiación. Puede ser que ahora no necesites inversores, porque puede ser un negocio pequeño y hay mucha gente que se equivoca con el plan de negocio. Por el mero hecho de ser una única persona, da lo mismo. Tú tienes que tener tu plan de negocio, porque tienes que saber qué negocio tienes entre manos. Y tienes que hablar no solamente con la emoción, sino con la razón. Y todo eso tiene que estar documentado. No sabemos si vamos a buscar inversores ahora, mañana o dentro de dos años. Pero tienes que realizarlo y poner ese propósito dentro de este primer paso. Lanzamiento de una nueva línea de productos. Puedes tener un negocio desde hace tres, cuatro años, cinco, y en ese momento decir, voy a lanzar una nueva línea de negocios. Tendrás que hacer un plan de negocio y empezar por este primer punto. El propósito de este plan de negocio es la creación de una nueva línea de productos o el lanzamiento de una línea de productos, sea la que sea. Podríamos también para orientarnos el marketing de la empresa. Dentro de este primer paso puede ser que sean varios motivos. No solamente el hecho de buscar inversores o lanzar una línea de productos, o puede ser también la orientación del marketing. Porque uno se encuentra perdido y no sabe de qué manera puede golpear mejor al mercado. Y para ello hay que escribirlo dentro de este primer paso. Luego tenemos, puede ser una nueva unidad de negocio. Una empresa que quiere crear un nuevo departamento, una nueva división, o más o menos dependiente, como hacen las grandes multinacionales, donde incluso crean marcas que parece que no están unidas a ella. Pero también ese es otro propósito que puede tener, otro porqué, el realizar el plan de negocio. Y repetimos, tiene que estar escrito en este primer punto. Y luego pues también nos va a servir para tener, cómo no, un mapa, para saber por dónde vamos, por dónde camina el negocio. Pero, ¿a qué te refieres con un mapa? Pues exactamente igual que cuando tú vas a irte de viaje, a un punto tienes que tener un mapa para saber los kilómetros que vas a recorrer, por dónde vas a pasar, porque si no tienes ese mapa y no conoces el lugar, porque no has estado nunca, de hecho esto le ocurre a muchos empresarios, no saben dónde se encuentran, y entonces la mejor manera es empezar con este plan de negocio y con este primer paso. Como si fuese un mapa, donde yo, ese mapa, este plan de negocio va a estar vivo, va a ser dinámico, va a estar constantemente apuntando nueva información para que cualquier persona, tiene que ser tan bueno el plan, como que para cualquier persona que no tenga negocios pueda leerlo y ver con claridad dónde está esa empresa y dónde puede llegar. A eso nos referimos con tener un mapa. Perfecto. Y la última que es corregir desviaciones a tiempo. Efectivamente, yo he sido entrenador de baloncesto durante años y tú no puedes arreglar algo que no puedas medir. Y lo que te hace el plan de negocio es precisamente medir todos los aspectos, tanto cualitativos como cuantitativos, de lo que es un negocio. Por tanto, vas a poder corregir desviaciones si tú rápidamente sabes qué está ocurriendo, por ejemplo, con las ventas de un producto. Eso te lo debe decir el plan de negocio. Entonces, si tú sabes que ese producto está girando, podrás corregir esa desviación, como por ejemplo en baloncesto o en cualquier otro deporte, tienes que poder medirlo. Esto es lo que te hace el plan de negocio, medirlo. Pues este era el primero de los pasos, Juan. Así que vamos con el siguiente. Continuamos analizando las condiciones bajo las que se va a desarrollar nuestro negocio y es el momento de fijar nuestra atención en el entorno, Juan. Así es. Número 5, punto número 5 de nuestro plan de negocio y algo que suele pasar desapercibido por muchos empresarios que no se tienen en cuenta a la hora de lanzar un producto, un servicio, una línea o incluso a lo largo de lo que es una media, de decir, bueno, está cambiando el clima, podríamos poner como ejemplo lo que es una empresa de mensajería, pues tú tienes que tener en cuenta ese factor medioambiental. Pero hay muchos otros, ¿no? ¿Por qué en una empresa de mensajería? Por ejemplo, si tú... Si tú pones por bonetas o motos o por... Sí, pero lógicamente el tiempo es muy importante en una empresa de mensajería y tú compites con otras empresas de mensajería, sobre todo en la rapidez. Y para ser más rápido, muchas veces el transporte en moto, por ejemplo, en bicicleta, si tú vas a montar una empresa de mensajería y no tienes en cuenta ese factor y te vas, por ejemplo, a Galicia, no es lo mismo montar una empresa de mensajería en Galicia que, por ejemplo, en el sur, ¿no? Donde hace mejor tiempo. Por supuesto, hay otros factores que también van a influir, claro. Se trata de ver qué factores van a influir, ¿no? Exactamente. Dentro de la zona en la que vayas a poner el truco. Exactamente. No es lo mismo montar un negocio de una empresa de mensajería a las afueras que montarlo en un entorno donde alrededor haya muchas compañías y tenga su mercado potencial. Entonces, todos los factores podríamos, como vemos en la diapositiva, comentar lo que son factores económicos también, es decir, económicos, sociales, legales... Dentro de lo que son sociales, vamos a ver a qué tipo de mercado nos vamos a... va a poder comprar o adquirir ese producto o servicio nuestro, ¿no? ¿Cómo se encuentra ese entorno socialmente? ¿Cómo considera ese producto o servicio en el cual tú quieres entrar, no? En el caso político, no es lo mismo entrar en un país democrático con una serie de normas de lo que es de libre comercio que en un país, como puede ser cualquier otro, donde, bueno, pues existen monopolios y donde, bueno, pues todo eso tiene que estar bien documentado, ¿no?, con cifras y demás. Y luego tenemos lo que es el tema tecnológico, lo que decíamos ahí. Hay entornos donde ese producto o servicio está entrando más la tecnología y, por tanto, si tú no lo tienes en cuenta, te puedes encontrar que en uno, dos o tres años ese producto o servicio se encuentra con un parón en las ventas motivado a que en su momento, en el plan de negocio, no tuviste en cuenta ese entorno donde se está sistematizando y mecanizando todo ello, ¿no? Podríamos hablar también del tema demográfico. No es lo mismo montar un negocio o una actividad en un entorno donde demográficamente está siendo el crecimiento negativo y, bueno, pues eso te puede influir dependiendo a qué mercado vayas. Y ahí podríamos entrar en aquellos productos o servicios que van dirigidos a la tercera edad, donde ahí es todo lo contrario. Ahí te encuentras que cada vez más ese mercado está siendo creciente, cada vez fallecemos más tarde y si tú te quieres dedicar a ese nicho tendrás que tener en cuenta ese factor demográfico, ¿no? O, por ejemplo, religioso. En el plan de negocio no significa que tengan que venir todos. Tú puedes hacer mención a dos o tres condiciones del entorno, de lo que es medioambiental, factores medioambientales. No tienen que ser todos. Pero, básicamente, sí tiene que ir en ese punto número cinco detallado, ¿no? Cómo va a influir todo ello a tu modelo de negocio. Claro. Es decir, cuando te planteas un negocio tienes que ver cuáles son los factores que pueden influir positiva o negativamente. Por ejemplo, si vas a poner una tienda de ropa de bebé, pues igual ver cuántos niños han nacido en una determinada zona. A eso nos referimos. Sí. Por ejemplo, no es lo mismo montar ese tipo de tienda en un entorno, por ejemplo, en un sitio donde esté cerca un hospital, que montarlo en un sitio totalmente alejado, donde exista una población donde, por ejemplo, hay pocos nacimientos. Si tenemos en cuenta ese entorno y esos factores, pues puede ser un elemento diferenciador que te haga aumentar tu facturación. Si no lo tienes en cuenta, no deja de ser una rotería. Muy bien, Juan. Pues este era el punto número cinco. Análisis del entorno. Vamos ahora con el cuarto de los pasos, que es el análisis de la demanda. Nos comentaba Juan que es un análisis un poco más específico que el análisis del mercado. Efectivamente. Aquí nos centramos en el consumidor, sobre todo, y vamos a ver ese pastel que podemos nosotros empezar a coger una parte de ese pastel y ver si realmente nuestro producto o servicio tiene cabida. En la diapositiva que nos presentas veo que hablas de cifras también, ¿no? Evaluación, cifras... Sí, era un poco más genético. El análisis que decíamos del mercado era algo más general, donde de forma fría se analizaba el mercado y si veíamos que era un mercado importante, donde yo podía también colocar mi producto. Y aquí hablamos, como decíamos, de ese análisis de la demanda. ¿Qué está ocurriendo con esa demanda? La demanda tanto actual como la demanda pasada. Me encuentro con negocios donde yo le pido a la gente que, por favor, estudie este único punto de su plan de negocio. Porque se dan casos donde gente monta negocios en lugares donde existe una demanda decreciente. Y con un simple gráfico, si te tomas la molestia de meterte en Internet y ver las cifras, tú puedes ver el año pasado qué ocurría, por ejemplo, con una frutería y qué ocurría con el otro año anterior a ese. Y entonces vas haciendo unos gráficos y te das cuenta que te quieres introducir en un mercado, puede ser el de las fruterías, donde está girando. Entonces, por eso es tan importante ahora meternos en lo cuantitativo, en lo que son cifras y números. Y, por lo tanto, empezamos a hablar de esa demanda potencial y actual. Y ahí no solamente falta... faltaría quizás una parte que es la demanda pasada. Es decir, ¿qué ha ocurrido en los últimos años? Vamos a ver un gráfico. Y para eso tienes cifras que están publicadas sobre cualquier segmento mercado. Pero quiero ver qué ocurre con la demanda. ¿Se están vendiendo más unidades, menos unidades? ¿Es creciente? ¿No es creciente? Y luego, la demanda de ahora y la demanda futura. También ahí habrá que hacer una estimación. Nadie sabe lo que va a ocurrir dentro de tres o cuatro años. Pero, lógicamente, todo tiene su ciclo. Y hablaríamos también de lo que es la evolución de la demanda, lo que decíamos antes, qué ha ocurrido con esos gráficos del año, por ejemplo, de cinco años o seis años. No tienes por qué hacer un plan de negocio de hace diez años. Cuatro o cinco años para que cualquier persona, tú mismo el primero, sepa si es interesante o no. Y, por tanto, además, también el hecho de que hoy en día con la herramienta que es Internet, que nos permite el acceso a la información, tenemos quizá mucha más información al respecto de los mercados y esto también lo podemos utilizar. Sí, existen organismos donde pueda ser la Comunidad de Madrid o cualquier comunidad autónoma de España. Podríamos hablar también de cámaras de comercio. Y, por supuesto, lo que tú bien dices, Juan Pablo, Internet. Pero tienes que empezar a moverte para decir, bueno, vamos a estudiar fríamente cómo se encuentra la demanda dentro de este campo en el cual yo quiero introducirme. O ya estoy. Porque hay gente que tú le preguntas a muchos empresarios, oye, cuéntame cuál es la demanda, ¿me puedes enseñar algún gráfico? Y no tienen un plan de negocio. Por eso decíamos que es dinámico y tiene que estar constantemente actualizando. También tengo que recalcar la parte de gráficos. Vivimos en un mundo, como estamos viendo, muy visual. Lo que ha pasado con YouTube, la explosión que ha habido de vídeos, quieras o no, esto, el plan de negocio, es una combinación de ambas cosas. De texto, gráficos y hasta yo te diría que hagas un vídeo. ¿Vale? ¿Y por qué? Porque ese vídeo va a ser más cómodo para poder enseñar. Nosotros a la gente que busca trabajo en la escuela de inversión le decimos, hazte un vídeo. Un vídeo tú hablando a una cámara donde le expliques realmente qué es lo que tienes de fuerte y de débil. Porque la gente ya no quiere ver tanto papel, sino más vídeos. Ahí está el crecimiento, como decíamos antes, de YouTube. Por lo tanto, el tema de gráficos, me encuentro con planes de negocio que no son visuales. Tienen que ser muy visual. Perfecto. Pues esto ha sido el cuarto punto, el análisis de la demanda. Vamos ahora con el resumen ejecutivo. Juan, ¿qué es lo que debemos desarrollar, incluir dentro de este segundo paso de la redacción de nuestro plan de negocio? Bien, lo dice la propia palabra. Efectivamente, Juan Pablo, resumen ejecutivo. Vamos a ejecutar un resumen de aproximadamente media cuartilla, cuanto más breve, mejor, pero que en cuanto leamos ese resumen ejecutivo, cualquier persona, cualquier inversor o cualquier conocido o no conocido pueda hacerse una idea de si ese negocio podría salir adelante o no. Es importante ser humildes a la hora de crear un negocio o a la hora de lo que sea, de seguir adelante con tu proyecto. Por lo tanto, el resumen ejecutivo es el segundo punto. Si yo leo simplemente ese punto, podré decir si realmente el negocio puede o no puede tener éxito. Será una opinión, pero sin duda es importante este segundo punto. Tenemos unos puntos que nos has destacado y que vemos a continuación, Juan. Bueno, pues ahí, como vemos, sobre todo vamos a definir el mercado, producto o servicio, algo genérico. Estamos hablando de que no tiene que ocupar más de una página. Por lo tanto, vamos a definir de qué mercado estamos hablando, vamos a definir el producto, de qué producto o servicio. Vamos a empezar con este negocio o línea de producto, como decíamos antes, porque un plan de negocio no tiene que servir solo para aquellas personas que han iniciado un negocio. Puede haber mil situaciones. En un momento dado necesitas financiación, lo decíamos en el punto número uno, y por tanto, aquí lo que vamos a hacer es definirlo de forma breve. En el siguiente punto vemos qué es lo que es nuestra ventaja diferencial o propuesta única de ventas frente a la competencia. Yo creo que aquí podríamos hacer un poquito, un pequeño inciso y explicar un poquito qué es lo de la propuesta única de ventas, Juan. Bien, es importante. Lo denominamos en la escuela de inversión PUV, propuesta única de ventas, y es quizás el corazón del negocio. Me alegra, Juan Pablo, que me preguntes esto porque es algo que muchos negocios lo olvidan, incluso cuando crean un producto o un servicio o cuando quieren lanzar una nueva línea. Y es algo vital. Nosotros que revisamos algunos planes de negocio nos damos cuenta que no aparece esa ventaja diferencial, que lo único que hacen es competir en un mercado masificado y por el mero hecho de cambiar el precio o cambiar alguna característica, cualidad del producto o del servicio, pensamos que van a tener un posicionamiento en el mercado. Y repito, en este resumen ejecutivo, en este segundo punto, tiene que aparecer eso que te hace diferente, que te hace único. Me gusta poner el ejemplo de lo que son los móviles, la telefonía móvil. Tenemos el caso del Iphone. El Iphone está agotado en toda Europa, en todo el mundo y mientras se está vendiendo o está estancado el mercado de la telefonía móvil en muchos fabricantes que están despidiendo a miles de personas, nos encontramos que, por ejemplo, Apple está doblando y triplicando las ventas. ¿Qué ocurre? Pues que hay un plan de negocio detrás y sobre todo hay una P.U.V., una propuesta única de ventas. El móvil Iphone, y no quiero hacer publicidad de nada, aunque lo parezca, sí que ha sabido lograr empezar a destacar una serie de elementos que le hacen único frente a otro mercado. Ha llegado el primero, ha golpeado más veces y ahí estaría esa propuesta única de ventas, esa diferenciación. O sea, que tu producto sea único, ¿no? Sí, que tenga algo que lo haga realmente diferenciador, rompedor. Y ahí es donde tiene que venir, en este resumen ejecutivo, tiene que venir casi en negrita. Porque si tú no tienes eso, si un plan de negocio no tiene algo diferenciador, realmente lo que vamos a hacer es pelear y combatir en un mercado, como decíamos, muy globalizado. Perfecto. Bueno, pues continuamos con los puntos que nos has marcado en la diapositiva. La inversión necesaria, Juan. Cuidado con este mito también. Por supuesto, tenemos que determinar si vamos a necesitar inversión o no. Pero nosotros hablamos siempre de que existen negocios hoy, más que nunca, que se montan con cero euros. Por lo tanto, incluso aquí la inversión necesaria podía ser cero euros. Tú puedes empezar un negocio, como bien sabemos, sin ninguna inversión. No quiero extenderme hoy para hablar de ello, pero sí es importante saber qué tiene que ir escrita ahí, en ese segundo resumen ejecutivo. ¿Qué inversión voy a necesitar a corto, medio y largo plazo? Y escribirlo en uno o dos párrafos. Igual que en el último punto, cuando hablamos de los resultados previstos, no tenemos ni que pecar de un excesivo optimismo ni tampoco ser pesimistas. Es decir, tenemos que hablar de unos resultados que tú preveas pueden darse en base a lo que decíamos en el segundo punto, a tu ventaja diferencial. Si tú tienes una ventaja, tres, cuatro o cinco ventajas diferenciales frente al mercado, seguramente tus resultados previstos serán más positivos. El beneficio estimado, las ventas, las unidades. Y si no lo tienes, te darás cuenta que igual aquí, en el segundo punto, es cuando tienes que cerrar y decir, voy a esperar y no monto mi negocio. O no sigo adelante con esta línea de producto o no pido un inversionista que meta dinero en mi empresa. Pues esto es el resumen ejecutivo y vamos con el siguiente punto para la redacción de nuestro plan de negocio. Análisis económico y financiero es el paso número 10 y parece a priori uno de los más complicados. Por eso de que tenemos que prestar atención a las cifras y hacer cuentas. Pero también es cierto que tenemos programas que nos pueden ayudar a obtener todos estos datos. Así es. Hoy en día nos tenemos que familiarizar con la informática, sea el negocio que sea, y tenemos en cuenta aplicaciones que hay en el mercado que nos van a hacer ese trabajo de forma automatizada. Es el caso del software EBP, plan de negocio, uno de los que recomendamos por su facilidad de uso y porque, lógicamente, esa obtención de información, ese análisis económico o financiero dentro del punto 10 nos lo va a dar de una forma fiable, rápida y sencilla. No obstante, si tenemos que recurrir a un contable o alguna persona que nos ayude, no temamos hacerlo. Dentro de lo que es la obtención del plan de negocio estamos hablando de que existen personas que nos deben apoyar y tenemos que conseguir diferentes opiniones. Esto no deja de ser una previsión, ¿no?, cuando empezamos. Bueno, pues tenemos que hacer referencia a, por ejemplo, cuenta de resultados. Efectivamente. Una de las cosas que va a pedir cualquier inversor o que tiene que llevar cualquier plan de negocio serio, y vuelvo a lo mismo, da igual el negocio que estés pensando en montar, sea pequeño, grande o mediano, empieza con la cuenta de resultados, donde tenemos que analizar tanto presente como futura qué cuenta de resultados va a tener la empresa. Luego tenemos el balance de situación, exactamente igual, y de la misma manera, para saber qué activos y qué pasivos conlleva lo que es nuestro negocio, ¿no? Previsión de ventas, importante, las actuales, a nivel de un año, tres años, cinco años, exactamente igual. Ni hay que ser demasiado optimista ni demasiado pesimista, pero dependiendo de, sobre todo, esos beneficios estimados que tenemos que planificar, por eso decíamos que lo bueno de utilizar una aplicación informática es que te va a pedir esos datos. Por lo tanto, vas a tener que pensar, por ejemplo, en qué beneficio estimado antes de impuestos y después de impuestos quieres obtener. Y a partir de ahí te va a elaborar esa cuenta de resultados y ese balance. El tema de los presupuestos de gastos, este es otro de los errores muy comunes que conlleva a todo negocio que no planifica esos gastos y muchas veces se peca precisamente de eso, de gastar demasiado en el inicio y por tanto, luego gastar esos resultados al cabo de los años. El tema del cash flow, es decir, de alguna manera, lo mismo, ¿no? ¿Qué tesorería tenemos? ¿Cómo vamos a hacer frente a esos pagos? ¿Qué formas de pago tenemos que realizar con los acreedores para que exista ese cash flow positivo? Y luego, lo que decíamos, no solamente a nivel del presente, sino también de tres a cinco años. Podemos ver en la siguiente diapositiva lo que es el análisis económico, que es la estructura de precios, lo mismo, lógicamente ahí tienen que venir nuestros costes variables, tanto a nivel de lo que son los márgenes brutos y netos también, igual que el presupuesto de gastos que aumentábamos, las inversiones, también aquí hay que empezar a mencionarlas, qué inversiones estamos haciendo ahora, tanto presentes como futuras. Esto también es una parte del análisis económico importante. Lo hemos comentado, esa previsión de ventas que nos va a dar un poco el oxígeno para que la empresa siga adelante con unos resultados positivos, pero si no tienes esas previsiones, y yo me quedo muchas veces de piedra porque intento averiguar qué previsiones de ventas hay para este año y la gente no las tiene, no las tiene definidas, sobre todo porque no ha hecho un plan de negocio. Y por último, la cuenta de resultados que indica ese beneficio va a tener en base a ventas previstas teniendo en cuenta los gastos necesarios. Dentro de la cuenta de resultados, como decíamos antes, tenemos que ver esos márgenes, vuelvo a repetir, márgenes brutos de ventas, los costes que va a tener y a partir de ahí la cuenta de resultados te va a decir qué beneficios vas a tener año tras año tanto antes de impuestos como después de impuestos. Bueno, así que importante también a la hora de hacer nuestro plan de negocio apoyarnos tanto en los programas y en los software diversos que hay en el mercado como en los profesionales. Sí, efectivamente. No tengamos miedo de acudir a cualquier profesional que se precie que tenga este tipo de formación porque lo que uno está haciendo es crear un negocio y no tiene por qué saber de todo. Pues continuamos redactando nuestro plan de negocio. Bienvenido. Para dar vida a un proyecto empresarial, pedir un crédito o una subvención, hay un documento que es imprescindible, el plan de negocio. A la hora de abordar la creación de un plan de negocio hay que dar y definir una serie de aspectos que conformarán el negocio que queremos proyectar o relanzar. Para ello, como en todo proceso creativo, hay que seguir una serie de pasos. Es por eso que en este curso veremos los 12 pasos fundamentales para la redacción de un plan de negocio de éxito. Nos acompaña Juan Aro que es cofundador de la Escuela de Inversión.com además de formador y conferenciante en diversas áreas empresariales. Juan Aro, bienvenido. Muchas gracias. Encantado de estar aquí. Juan Pablo. ¿Qué es lo que vamos a ver en este curso, Juan? Bien, pues vamos a ver sobre todo la importancia que conlleva el hecho de que exista un plan de negocio tanto en un negocio que se acabe de crear o como en uno que esté funcionando y vamos a profundizar en cada uno de esos 12 aspectos y hablaremos de todos ellos en general. Bueno, ¿y por qué es necesario la creación de un plan de negocio? Es algo que ya hemos visto en otras ocasiones, que hemos comentado, pero vamos a darle tu visión, Juan. Bien, sí es importante porque de hecho nosotros que asesoramos a pequeñas empresas, a emprendedores e incluso a empresas grandes nos damos cuenta de que es algo que sin el plan de negocio es muy fácil fracasar. Por lo tanto, es vital el saber hacerlo, el actualizarlo, ya sea en un momento dado, a lo largo del inicio y muchos negocios no verían la luz si tuviesen ese plan de negocio realizado. Por lo tanto, es una herramienta vital y desde aquí entendemos que sin eso es complicado llevar un negocio hacia arriba. Bueno, y algo que se estarán preguntando los que nos estén viendo, ¿cuándo se debe crear ese plan de negocio? ¿Hay algún periodo de tiempo, digamos, previo? O sea, un año, dos años, o incluso una vez que ya tenemos el negocio lo podemos implementar? Bueno, nosotros pensamos que es imprescindible hasta en primaria o secundaria empezar a enseñar lo que es un negocio primero y luego lo que es la herramienta como plan de negocio debería enseñarse en cualquier formación, en cualquier proceso de formación de forma institucionalizada. Sin esa preparación, sin saber lo que es un plan de negocio, la gente es aventura, la gente tiene negocios en todos los sitios y empiezan sin tener un plan de negocio y eso es la herramienta necesaria para poder triunfar o para poder sacar adelante. Por lo tanto, contestando a tu pregunta, Juan Pablo, realmente, el cuándo hacerlo es, si no lo has hecho, hazlo, si estás pensando en montar un negocio o si ya lo tienes, por favor, hazlo, ten en cuenta estos 12 pasos que vamos a ver hoy en el curso para que te queden claros y a partir de ahí saber en qué lugar está tu negocio. Pues una vez hecha esta introducción, Juan, comenzamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!